¡No! ¡No hay forma! ¡No lo voy a hacer, compadre! ¡Por favor, Pepito, no seas malito! ¡Es solo un ratito! ¡Te repito que no lo voy a hacer naca la prinaca, compadre! Mira, yo sí lo haría por ti, ¿ah? ¡Uy, no me vengas con eso! ¡No me vengas con chateje emocional, por favor! ¡Claro que lo haría, compadre! ¡No lo pensaría ni por un segundo! ¡Uy, ya tú sabes que no soy muy bueno caminando en tacos altos, compadre! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y sí lo he pensado, pero puedes usar zapatos chatos o zapatillas y yo no me voy a hacer ningún problema por tu look! ¿Qué? ¿Por qué no le dices a Joel y se prestas a cochinadas? No, sí, sí lo pensé, pero justo él ahorita está con bigote y con barro y no se va a afeitar. En cambio, tú te afeitas todos los días, compadre, y te queda suavecita la piel. ¿Y qué parte de que no voy a ser tu flaca no entiende, compadre? ¡Es muy arriesgado! ¿Es tu última palabra? ¡Es mi última palabra! Yo pensé que era mi mejor amigo, Pepito. Yo pensé que estaría dispuesto a todo por mí. ¡Pero veo que me equivoqué! ¡Compadre! ¡Pero no te pongas así, compadre! ¡Ven, regresa! ¡Hermano! Por favor, Félix, di que sí, te lo suplico. Tú eres mi última esperanza. ¿Voy a tener que besarte? Sí, pero solo en la mejilla. Ya, pero ¿y el maquillaje, la ropa, todas esas cosas? No, 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 tú no te preocupes de nada. Yo me encargo de toda la producción. Tú solo me tienes que confirmar que lo vas a hacer. Dime que sí, por favor. Te lo suplico, Félix, por favor. Te da vuelta todo lo que uno tiene que hacer por los amigos. ¿Verdad? ¡Gracias, Félix! ¡Eres un buen amigo! ¡Sí, soy un buen amigo! Y espero que tú también seas un buen amigo. No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que no vas a entender a qué me refiero, titos? ¿Me vas a cobrar? Aunque sea algo simbólico, tío. Ya, ya, ya. Te compro un cajón de chelas, pero te las tomas conmigo. ¡Trato de chotitos! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, ¿cómo te gustaría llamarte? Bueno, a mí siempre me ha gustado el nombre de Juani. ¿Fanny? Sí, no, pero Juani no. Juani. ¿Fanny, pues? ¡Fanny, pues con hijo ya! Ah, sí, bueno, ya. Como quieras, Juani. Sí, Juani, Juani. ¡Bien! Claro, yo te voy a poner así como... Ay, Dios mío, ¿por qué le hice caso a Maripaz? ¡Qué vergüenza! Me dejé llevar. ¿Quién será esa chica que está saliendo con Tito? ¿Será tan linda como dice o lo habrá dicho solo para impresionar? Ya, Lorena. Mejor me voy a recoger a Maripaz del colegio. Listo, Félix. Ya puedes salir. ¿Cómo me veo? Muy bien, muy bien. Yo creo que podrías confundir a cualquiera, ¿no? Esté ebrio o sobrio. Bueno, la cosa es confundir a Lorena. Eso es lo importante, ¿eh? Sí, sí, y lo vas a hacer muy bien. Mira, en cualquier momento va a llegar Lorena y Maripaz, pero mientras tanto vamos ensayando tu caminada, ¿ya? Ven, tómame el brazo. Para que todo salga per huequísimo, ¿ya? Sí, a ver, ven un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Eh, bien, sí. No molestan los zapatos. Está bien. Ya, pero tenemos que hacer algo con tu caminada, ¿ah? Tienes que contornear un poco más las caderas, con más el atero. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ya. Vamos a ver cómo me sale, ¿ya? Ya, vamos a ver. Hola, Tito. ¿Compadre? ¿Eres tú? ¿Se vestió así? Siendo tu mejor amigo es lo que hago, ¿no, compadre? Ah, pero veo que ya te conseguiste otra. ¿Cómo que otra? Oye, yo soy la oficial. ¿Qué pasa? ¿Juélis con Ejo eres tú? Sí, digo, no. Soy Juani con Ejo. Juani. Sí, sí. No, es que, compadre, tú te negaste. Pero al final estoy aquí para ayudarte. ¿No te parece que tengo algo de mérito, compadre? No, no. Sí, sí. Bueno, no sé. Estoy confundido. Aguas. Ahí viene Lorena con Maripaz. Ahí viene. No puede ser. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Seguimos con el plan? Sí, sí, ya sé. No voltees. Pásate para acá, compadre. Ya, ya. Sí, sí. Vamos a hacerlo tal cual lo hemos planeado, ¿ya? Ya. ¿Y yo qué hago? No, no. Tú eres la amiga de mi flaca. Ah, ya. Ah, ya, ya. ¿Quiénes son esas dos mujeres con las que está Tito? Creo que una de ellas es la novia de Tito. ¿Qué? ¿Su novia? ¿Tito tiene novia? Sí, al parecer todavía no han oficializado, se están conociendo. Pero eso significa que Tito no está enamorado de ti. No. Y me hiciste pasar la vergüenza del siglo. Yo diciéndole que se olvide de mí y él interesado en otro. Bueno, pero es que yo me había dado cuenta, te lo juro. Y no solamente yo, Valentino también se había dado cuenta. Ay, a mí me hables de ese chico, ya que por su culpa la fregué con Tito. Ya, ya. Ahora, Félix, dame las manos, dame las manos. ¿Soy la mano? Sí, sí, ya. ¿La mano? Sí. Ya, ya. Sí, enamorado. Ahora dame un beso. ¿Un beso? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Dame un beso, dame un beso. Otro. ¿Y yo qué hago, yo qué hago? Nada, nada. Caminemos, caminemos, caminemos. Esa debe ser la novia de Tito. ¿Ella? ¿Y la otra quién es? No sé. Seguramente una amiga que le van a presentar a Pepe. Supongo. Se ven simpáticas. Bueno, son como que exuberantes, ¿no? ¿Cómo serán de cara? No sé, no se les ve. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de conocer a la chica de Tito. Ma, ya vamos a almorzar, tengo hombre. Sí, sí, te sirvo. Vamos. 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 Lo logramos. Lorena y Maripaz se comieron el cuento. Bien, Félix. ¿Sí? ¿Yo estoy pintado? No, 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 no. Claro que no, compadre. Gracias a ti todo esto resultó mucho más verosímil. De verdad, gracias, muchachos. A la ayudaron. Sí. Oye, Tito, ya me puedo cambiar porque ahora sí me está toquiendo. Sí, sí, claro que sí. Ya después nos juntamos en un rato para tomarnos ese junca que te prometía, Félix. Pero antes, ¡venga un abrazo! Tito, hola. Hola, hola, Lorena, ¿qué tal? Te vi ayer con tu amiga, muy simpática ella. Sí, sí, vino a visitarme, me extrañaba, así que vino a verme. Y parece que las cosas van muy bien, ¿no? Porque los vi hasta agarrados de la mano y todo. Bueno, así soy yo, un romántico empedernido. ¿Y por qué no oficializan de una vez? ¿No vaya a ser que se aburra la chica? No, no, no creo que se aburra. Yo soy un tipo muy divertido. Sí, claro, no se puede negar que tienes tu gracia. Ah, muchas gracias. Y, Tito, se me ocurrió una idea loca. Sí. ¿Qué tal si salimos en parejas? ¿Cómo? Claro, yo salgo con Max y tú con tu amiga. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, si estás de acuerdo, voy a llamar a Max para decirle que esta tarde salimos los cuatro. Claro, claro, llámalo, llámalo, sí. ¿Cómo es que se llama tu amiga? Juani, digo, Fanny. Ah, ok. ¿Te parece ir bien a las cuatro? Sí, a las cuatro está perfecto. Entonces, ¿por qué no la llamas? Mejor primero a ella, no vaya a ser que a las cuatro esté ocupada. Tienes razón, tienes razón. Mejor le pregunto antes porque con ustedes las mujeres nunca se sabe. Tito, con ustedes las mujeres, nosotros los hombres, siempre tienes que estar marcando las diferencias. Bueno, es que las hay, ¿no? Sí, obvio que las hay, pero yo no digo como ustedes los hombres, nunca se sabe como si lo tuviera todo el tiempo en la punta de la lengua. Bueno, Lorena, soy un hombre mayor y todavía arrastro las taras de mi generación. Sí. Eso debe ser. Sí, eso es, eso es. Bueno, entonces, me confirmas cuando hables con Fanny para decirle a Max, ¿sí? Sí, sí, yo te aviso. Seguro que sí. Sí. Y nos vemos. Ay, tengo que llamarlo feliz. Para invitarlo a salir. Pepe, al fin. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué es eso todo urgente que tienes que decirme? Ha pasado algo terrible. No me asustes. Don Gil, ¿te chivola? No, 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 no. No, no, tranquilo, tranquilo. Es Lorena. Quiere que salgamos los cuatro. O sea, Lorena, Maxi, yo y... y Fanny. Oye, no es gracioso. Ven, disculpa, disculpa, compadre. No sé qué hacer. Caballero, tienes que salir con el Fanny, nomás que te va a quedar. No, 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 ya en serio, compadre. No le puedes decirle a Lorena que Fanny es Félix, así que tienes que salir con él, nomás, caballero, ¿qué vas a hacer? No, 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 Félix va a meter las patas, más no va a querer que salgamos los cuatro. Eh, compadre, tienes que agarrarlo por el lado del bobo, del amigo fiel, del sentimiento, el amigo que nunca falla, por ahí. Yo ya fui la Juani, no me pidas que lo vuelva a hacer, ya vuelto. Te lo suplico, Félix. ¡No! ¿Quieres que me arrodille? Me arrodille. Por favor, Félix, por favor. ¿Qué estás haciendo, loquito? Es más, te parece que estás pidiendo mi mano, ya. Por favor, Félix, no me abandones. Por favor, te lo suplico. Félix, no me abandones.